Yo no sé por qué me critican Porque yo soy loco Pero no le hago daño a nadie Así que seguiré loco Porque soy así Me llaman loco Nadie sabe mi dolor Es que me conocen poco Loco 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 Voy por la vida Canto Río Y sufro también Soy humano Y todo me pasa Por eso Siempre yo loco Seré Y cada día Más loco estaré Loco, loco voy por la vida Gato, río y sufro también Soy humano y todo me pasa Por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Uno tiene su tumba y yo tengo mis ojos Loco, loco, loco estoy cada día más loco A mí me llaman el loco, loquero, 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 loco Y yo soy loco, 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 loco estoy cada día más loco Yo quiero mucho a la gente, por ellos me mato por poco Loco, loco, loco estoy cada día más loco Vamos a romper, vamos a romper el coco Loco, loco, loco estoy cada día más loco Cada día con mi tumba la gente me dicen El loco, loco, loco estoy cada día más loco Punto final, ya se acabó y ya todos saben que soy loco Loco, loco, loco estoy cada día más loco Porque para armar una rumba hace falta siempre un logo Cada día más loco Cada día más loco Yo corro un carro sin foco Cada día más loco Tengo un guía de piloto Cada día más loco Me critican porque me toco Cada día más loco Cuidado que en el barrio hay un loco Cada día más loco La mamá me pasa, le tiro piropo Cada día más loco Me paso como el tipo aquel Cada día más loco Tengo una guía de la olla a un hastañoco Cada día más loco Me llaman loco, botoso Cada día más loco Y el que se guiarte el sancocho Cada día más loco Vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper Cada día más loco Pero que mira tú vamos a romper el coco Cada día más loco A ver qué cosa tendrá Cada día más loco